¡Suscríbete al canal! Este homenaje a Diero de un Gamer Y teniendo aquí la muñeca asesina que trató de matarme en más de una ocasión hace tiempo Vamos con las compras del mes de diciembre Y decir que tengo una sorpresa y un unboxing Bueno, para los que no lo sepáis He anunciado esta mañana que me iba a ir a Cash Converter Porque hacía bastante tiempo que no iba Y me iba con un presupuesto de 20 euros Al final han sido 25 pero en Cash Converter Nada más que he comprado una cosa por 10 euros Que ahora la veréis Pero bueno, vamos con las compras que he hecho Que la verdad me parecen que están bastante bien Tanto de consolas retro y actuales Retro digo así porque realmente hay una Y luego la de Cash Converter Empezamos con este juego de Wii U El Disney Epic Mickey 2 The Power of 2 Que sinceramente me tenía que haber llegado Pues lo pedí, me parece que fue a Zabi el 15 de noviembre Y me llegó el 9 de diciembre O sea que ha tardado, ha tardado bastante Pero bueno, al final ha llegado Y nada, lo estoy jugando ahora Así que supongo que en el blog Aparecerá una de este juego Una reseña, una crítica cuando me lo pase Pero tardaré porque como tengo que estudiar Hay que utilizar ambas cosas Bueno, decir que la tienda Zabi se comportó bastante bien Porque me puse en contacto con ellos Después de que ya había 20 días O sea, no conté del 15 al 9 O sea, no conté los 15 días, 20 que te dan ellos Y decir, coño, día 30, voy a llamar ya No, yo les llamé el viernes 7 El viernes 7, no, perdón El viernes de la semana anterior al día 9 Estoy un poco perdido Porque no sé en qué día vivo Y bueno, me dijeron ellos mismos Que no había problema A ti te vamos a tirar por aquí Porque si el día 9 no me llegaba el paquete Me ponía en contacto con ellos Y me mandaban el juego Así que eso es un punto a favor de esta tienda Aunque no sea española Pero oye, es barato Porque lo conseguí 14,90 Realmente 14,90 fue por gastos de envío Porque el juego en sí eran 13 con no sé qué Que lo habían rebajado muchísimo, muchísimo Y entraba en una oferta de 2 por 1 Pero... bueno, 2 por 1 O sea, eran 2 juegos 30 euros Pero no me hacía gracia ninguna Así que decidí solo coger este Y oye, pues uno que se va a mi colección Luego en Game Encontré este juego de Nintendo DS Juego que está bastante buscado Yo tuve la oportunidad de comprarlo hace 4 años Pero lo vi y dije Bueno, ya tendré otra ocasión Porque por ese juego, por 25 euros No voy a comprarlo Decir que me ha salido con este bien la jugada Hice lo mismo con el Order of Ecclesia De Nintendo DS Que es el único que hasta el baño Y me falta de DS Y la recagué de una manera tremenda Por no invertir ahí Porque ahora me va a costar O una pasta O encontrarlo un montón Y nosotros que este Golden Sun Oscuro Amanecer Que pone que fueron 12,95 Pero con el descuento de Game De los puntos que tenía acumulados Al final se me quedó en 6 euros Y lo bueno es que viene Con el mapa Con todo O sea, el tío que lo tenía Vienen hasta los puntos Del Club Nintendo sin gastar Esto me lo voy a dejar aquí A ver si luego puedo Lo puedo utilizar Pues no me había percatado O sea, había visto la imagen Y dije, ay que bonita Pero bueno Y ahora vamos con PS Vita Los que visteis el último vídeo Visteis que me hice Con PS Vita Hace Por una oferta Que lanzó Cash Converter Y bueno Pues decidí hacerme Con juegos de ella La gente me empezó A recomendar el Killzone Y alguno más Pero no los he encontrado Pero no los he encontrado A un precio Digamos competitivo ¿No? O sea A precio O no No de salida Entonces Los que sí que quería Que eran estos 3 Los he cogido Supongo que El mes que viene O en Navidad Ya habrá alguno más Que caiga Y bueno Vamos con ello En primer lugar El que tengo Es el juego de lucha PlayStation Al-Star Battle Royale Que sinceramente Yo me esperaba Una cosa Estilo Super Smash Bros Porque la gente Me lo había recomendado Algunos amigos Diciendo Si es el Smash Bros De Playstation Que está Está genial Deberías probarlo Tal Bueno Fueron 10 euros Me parece Y no No está mal Pero Sinceramente A mí La mecánica Que sigue este juego De tener que Endiñar golpes Hasta conseguir Nivel 1 Y luego Utilizar tu ataque especial Para sacar a la gente De fuera O sea Afuera Eso para jugar por internet Pues igual Está muy bien Pero para jugar tú solo Por ejemplo Hay una Hay unos niveles Que son 3 minutazos Que Cada vez que Que estás O sea Es que se me hace eterno La mitad de las veces Se me hace eterno Cuando van por muertes De 3 muertes Pues no se me hace tan eterno Pero El resto de niveles Se me hace eterno Entonces No está mal Pero No es un juego Que Que diga Wow Para rejugarlo Y rejugarlo O sea Le he hecho unas partidas En el metro Eso si es verdad Cuando voy en el metro Y no tengo mucho tiempo Pero son pocas paradas Pues Si lo saco Intento pasármelo Con algún personaje Y ya está Otro juego Este me costó 15 euros En sex La gente Me va a matar Porque Seguramente Odien Este juego Es el Touch Touch my katamari Si El bicho ese Retrasado Con la cabeza Grande Que va haciendo bolas Que luego convierte en planetas Y tiene que coger cosas Pues es este juego El katamari Lo había jugado En playstation 2 Hace muchísimo tiempo En casa de un amigo Y además Juego pirata Para que os hagáis una idea Y bueno No está dentro Porque Lo estoy jugando Pero es una mecánica Del juego Que me gusta Además El aspecto tan bizarro Que tiene Que me recuerda Me recuerda A cosas japonesas Super bizarro Pues es una cosa Que me encanta La gente seguramente No le guste Pero Oye A mi Este tipo de juegos Así si me gusta Y el tercero Este si sé Que la mitad De la gente Que lo vea Seguramente diga Vaya mierda Del juego Te has comprado Pero Yo he de decir Que lo he jugado He hecho una crítica En el blog No sé si alguno Lo habrá leído O no Y a mi Sinceramente Si que me ha parecido Un juego Que Que me ha gustado O sea No es un juegazo Pero oye Es un juego Que sinceramente A mi Me ha mantenido Lo suficientemente Enganchado Como para Querer pasármelo Del tirón Y quitarme Esas horas De metro De aburrimiento Es el Resistance Burning Skies Que Que lo mismo O sea Lo pillé De segunda mano Estaba con el código online Y todo Pero me salió Más barato Yo Como bien he dicho En la crítica que hice Os lo recomiendo Si lo veis Por 15 euros O menos Porque El juego Termina siendo muy lineal Los enemigos Es verdad O sea Que Que te basas En Te escondes en un sitio Matas Te esconden Matas No es una cosa así Pero oye Hay gente que está jugando Al Call of Duty Y básicamente es lo mismo O sea Te estás escondiendo ahí En un sitio Con el rifle Esperas a que pase Una plas Y ya está Pero bueno Ha tenido muy malas críticas La verdad El juego Y decir que a mi Si que me ha gustado O sea El enemigo final Me ha parecido Bastante curioso Es el El primer juego Que me acabo De esta saga Porque Playstation 3 No tengo Y le tengo en PSP Pero No lo he tocado mucho O sea Decir que siempre Que me he puesto en PSP A jugar al Al precursor De este juego portátil ¿No? Por decirlo de una manera No No lo he terminado Nada más que Unos cuantos niveles Entonces no me lo he pasado nunca Pero este sí que Digo que me ha terminado Enganchando Con eso de Poder hacer pantallitas En la pantalla táctil Y todo O sea Y lo que os digo Si Si le encontráis A un precio Inferior a 15 euros O sea 10 euros Una cosa así Yo sí os lo recomiendo Os lo recomiendo bastante Por lo menos porque Quita Quita el mono ¿No? De shooter En PSVita Que creo que Aparte de este No sé si el Killzone Será shooter O será como el antiguo De PSP Que era un juego ahí Lineal No lo he visto El Killzone todavía Así que No me atrevo a aventurar Nada Pero yo sí os lo digo La mecánica De llevar a un bombero Y reventar a la gente Con un hacha Y las armas Y todo eso Pues me llamó bastante La atención Y por eso me ha gustado El juego Bueno Ahora vamos Con La primera sorpresa Del día Sí El corte inglés Se curra En los envoltorios En Navidad La verdad es que Esto Sinceramente Es un árbol muerto Creo Bueno sí Pero Pero yo que sé Me han dado ganas De decirle que prefería Una bolsita de plástico Pero se han cerrado En darme esto Lo que sé Supongo que será Porque así Les anuncia Y es un juego Que está a 14,90 Ahora mismo He ido allí Le he preguntado Bueno es el Kingdom Hearts De 3DS He ido allí Le he preguntado Que si lo tenían Me ha dicho que sí Le he dicho Es verdad que está A 14,90 Yo pensaba que era 95 Pero bueno Porque no tiene el precio Y me dice Sí, sí, sí Total Que lo he cogido Porque es un juego Que sí que estaba buscando Y la verdad Que por 14,90 Y nuevo No se encuentra en ningún sitio Así que vamos a proceder Ahora al Unboxing Y bueno Yo tengo Un barbecue Sensual En vez de un destornillador Aquí Para los que no sepáis Lo que es un barbecue Es un taladro manual Que es lo que utilizo Para hacer Miniaturas Y cosas así A ver Lo dejo por aquí Y vamos A ello El papel Mira que bien Me va a venir La bolsita De corte inglés Ahí Vamos a abrirlo Los puntos Los voy a dejar Por aquí Y bueno Viene con tarjetas De realidad aumentada Parece que son dos Nada más El registro de producto De Square Enix Y un manual Y un manual de instrucciones Que tela Y os gusta Y os gusta la saga Kingdom Hearts Y este juego No lo tenéis Pues yo sinceramente Si que os recomiendo Muchísimo El comprarlo Porque por 14,90 No creo que baje más Y está en liquidación Y en otras tiendas Creo que sigue rondando Los 40 Los 30 No es así Así que daos prisa Porque seguramente Llegué El dios De Oh Dios mío Kingdom Hell Kingdom Hell Y luego os vais a encontrar Con que va a ser difícil Y bueno Vamos con La última sorpresa Del día Cash Converter Este paquetazo 10 euros Que es El Game Track Con El Dark Wind Decir que la caja Está O sea Está nuevo Porque Tiene un agujero Aquí arriba Supongo que será Del transporte O lo que sea Pero está Está precintado Así que vamos Esto aquí TCH Nunca he entendido Que es eso De TCH En Cash Converter Si hay alguien Que trabaja En Cash Converter Por favor Que me diga Que significa Lo de TCH Bueno Vamos a esto Aquí tenemos El juego Como veis Está Está impoluto O sea Es que esto La persona A la que se lo regalasen Debió decir Vaya mierda Me ha regalado Mamá Y decidió Dejarlo Como estaba Vamos a dejar Por aquí El juego Y bueno Vamos a sacar Las piezas Es que está Como ya os he dicho Sin abrir O sea Es Es una cosa Curiosa ¿No? Además Dos por diez euros En Cash Converter Bueno Estos son los guantes Supongo que estos son los guantes Sí Como veis Es el guante Tiene unas Unas telillas Aquí Unas pinzas Joder No me salía el nombre Que se enganchan No es que sea muy cómodo Lo de tener el meñique Porque el meñique Me está Me está jodiendo la vida Pero bueno Vamos a ver Que más trae Esto me va a matar Mi novia Me va a matar Todo Dios Cuando lo vea Porque Mis amigos Seguramente Porque van a decir Vaya mierda ¿Qué te has comprado? Otros que me van a decir Eres un hijo de puta Por conseguir esto Pero bueno Vamos a ver Ya sale Ya sale Y bueno Luego estará mi novia Que directamente Cuando llega a casa Se merece un premio El jefe capuchino Va a coger Y va a decir Dios mío Vamos A jugar con esto Ya Bueno Esto Que no sé Que es Pero cruje mogollón Tiene Tiene un conector O sea Todo esto Me lo tengo que leer Porque O sea Creo que este es el modelo 2 Eso sí lo sé Sé que había dos modelos Porque estuve viendo A un chico en Albacete Me puse de acuerdo con él Al principio Para Para que me lo mandase Pero al final No pudo ser Porque Me salía Carísimo O sea Me salía más barato Ir a Albacete Y recogerlo Que me lo mandase Aquí a Madrid Y bueno Vamos con la última parte A ver cómo saco yo esto Creo que es la última parte Sí Es la última parte Que esto es La parte Donde iría La zona de abajo Pesa Un huevo O sea Pesa Un huevo Supongo que esto O sea Esto se conecta A la PS2 Por el puerto USB Y vale O sea Esto de aquí Creo que es el Expansion Port Que es para ponerlo En el suelo Para un juego de golf Que hay Entonces Esta zona Uy Esto me da a mí Que no se vendió Más que nada Porque Tiene pinta De romperse Con solo mirarlo Bueno Pues se supone Que tú te pones un guante Voy a ponerme un guante Para que lo veáis También Me quito el guante Para ponerme un guante Ahí A lo A lo calorro Y ahora Sí que me ha entrado bien O sea Esto Se pondría aquí Conectado Y digamos Que al moverse Bueno No sé si Se ve el hilo Pero al Al moverse La mano Se mueve el hilo Que es con lo que Controlamos El juego No sé si lo veis ahí Ese hilo Naranja Y oye Como curiosidad Sé que El juego Tiene Me parece que son Tres O cuatro Cuatro juegos No creo que tiene más Pero oye Como curiosidad Ya os lo digo Llevaba un tiempo Buscándolo Y luego En el cash converter La verdad es que Llevaba viéndolo En el que hay En Puerta del ángel Ya os he dicho Muchas veces Que ese cash converter Está muy bien Los que me hayan Hecho caso Lo habrán visto Porque yo he llegado A ver ahí Ahora tienen Nintendo 64 Por creo que eran 25 euros Con dos mandos Y con todos los componentes O sea que no está mal Pero Es lo que os digo O sea Sinceramente Yo creo que La gente no va Y los que van a vender No No saben Lo que Lo que venden A ver ¿Has cabido ya? Pues cuando lo pruebe Supongo que Esta noche A lo mejor Nos ponemos a grabar Un video Para que veáis Como es Pues Os contaré Que tal A ver Como no Como no Que me lleve Porque sinceramente Me resulta curioso Lo llevaba viendo Bastante tiempo Y Y no se vendía Y he llegado hoy Y he dicho Si vuelve a estar Me lo llevo Y justo O sea He llegado Estaba Así que he dicho Pues nada Me lo llevo Y estas han sido Todas las compras De De la primera semana ¿No? Segunda semana De diciembre Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro video Hasta luego